Pedro Sánchez vuelve a las andadas. Las cosas no le están saliendo bien y quiere revertir la situación sea como sea, aunque implique la ilegalidad. Activará cuantas medidas sean precisas para desbloquear el poder judicial y el tribunal constitucional. Ya lo avisó el presidente. El gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del poder judicial y del tribunal constitucional y en consecuencia para que sea respetada la constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019. Es una amenaza en toda regla. Tiene el empeño de tramitarlo vía urgencia en vez de proposición de ley. Afirma que hay un bloqueo, pero la realidad es que existe para algo que él quiere imponer. Además, la fiscalía no tiene competencias para exigir lo que exige, pero con Sánchez y sus socios nunca se sabe. Es que la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está. Ya han pedido apartar a los magistrados señalados por la izquierda. No hace caso a los españoles, pero tampoco a Europa. Bruselas ya ha avisado que no se puede hacer caso omiso a los informes que están llegando, pero aún así Sánchez lo hace. El presidente del gobierno sigue insistiendo con su particular asalto a la justicia. No cesa en su empeño, a pesar de estar cometiendo actos fraudulentos.